Para todos los televidentes, nosotros los saludamos hoy desde el Hotel Caribe, desde la piscina donde está siendo un clima espectacular y de donde empezamos toda la información del concurso nacional de belleza. Le cuento que ayer por primera vez las 23 mujeres más bellas de nuestro país estuvieron en un evento donde no tuvieron que desfilar. Lo hicieron en su lugar, sus progenitoras. Así fue el desfile de la Reina Madre. En el corazón de una vez más se inspira en la mujer. Y ya está listo Fabián Arboleda con las 23 candidatas al concurso nacional de belleza porque él las tiene en la mira. Salud total. Tres candidatas exhaustas, por supuesto, tienen que cumplir con demasiados compromisos y además verse lindas, pues ellas aquí en Espectáculo RCN nos contaron qué hacen para quitarse ese cansancio que les proporcionan todos los eventos diariamente. Suzuki Let's Gar por una nueva edición de preguntarle a las 23 mujeres más lindas de este país qué superpoderes quisieran tener. Es hora de despedirnos Carolina, pero la voy a dejar antojada a usted y a todos los televidentes que a esta hora nos acompañan con esta espectacular imagen.